Vale, ¿Dónde quieres ir? Te dejo elegir. Ahmmm... Pues... Diría el sitio nuevo, pero es que me da miedo, así que... No sé. Una mierda de esta, ¿no? No quisiera el sitio nuevo ese que gira. No sé. No, no, no digo no, no sé. O sea, lo que tú quieras. Yo te digo ya que la primera partida no la ganamos. No sé si ha pasado. En verdad no, pero a la siguiente. A la siguiente, a la siguiente. Esta es la del disparamiento. Allí arriba te puedes tirar, ¿no? Está guay. Es que vas a pisar el suelo y morir. Sí, sí, está guay. Vale, vale. Yo puede que te dispare, ¿eh? Porque a veces me asusto. No, no, sí, sí, yo también. ¿Has lukeado algo, no, verdad? No, si veo algo dorado te lo doy para que tenga en la mesa. Toma. Olé. Ya está llamando. Pero sin palas creo que no llegan lejos, así que espérate un momento. Madre mía, no seas tú misu por aquí, para compensar lo del saco de antes. Ya ves. Ahí va. Es que estoy rapiñando todo, ¿sabes? Por eso que... Estoy cogiendo tu mierda, no sé cómo lo hago. Es lo que sobra. Es lo que tú no quieres para mí. Ah, te doy yo uno. ¿Hay alguien? No, no, pero... Ya solo con la ruida. Why not? ¿Quién va a notar que eres algo, no? Lo que pasa es que... Bien. Es gracioso porque como tienes el puto arbusto, no te sirve de nada ser un fantasma. Es como ver una coliflor flotar. No, espera un momento. No, joder. Vale, espérate. Me estoy llevando todas las balas. Estos gitanos, ¿sabes? No, no, tú llevas. Yo no voy a desapuntar. ¿Qué es esto? Hostia, como mola. Esto se gasta, ¿no? Pues sí, pues, no sé. Pero puedes atravesar cosas con eso. Ah, que utilizando esto puedo atravesar cosas, vale. En plan camiones y no sé qué más. O sea, no sé si la pared esa de la casa, pues pruébalo. Vale, vale, espérate. Es que verlo es más gracioso que hacerlo. Es que... Me pido como cuando Harry Potter se da contra la estación. Soy un arbusto fantasma, tío. Oye, mira dónde estoy cayendo. ¿Dónde estás tú? Estoy un poco más arriba, ¿dónde vas? Ah, vale, vas a sacar. Pero es que tiene una casa literalmente a ojo suya. Y dice, bueno, yo sigo yendo al otro lado. Que no llego. Tengo un arma, ya está. No necesito más. Balas. Suficiente. Tengo tan buena puntería que solo me hacen falta tres. Sí. Buena puntería. No se han follado de una manera antes. No me han dado tiempo a disparar. No cuela, ¿no? Vale, vale. Llevo dos fusiles de alto. Ojalá a doble mano. Me he hecho tu cosplay. Guau. Diente 10. A ver, por... Lo sabía, lo he visto y he dicho. Lo va a querer. Vamos. Pero ponte al lado, chico. Ya te vas a meter un mochazo a la cabeza. Yo quiero bailar. ¿Pero qué coño? ¿Te puedo ir a bailar ahí? Hombre, ¿por qué te crees que me subo aquí? Ahí va. Yo es que si es mi polla, vale. No sé cuándo estoy. Para que no suelga en llegar y eso. Para que no suelga en llegar y eso. Para que no suelga en llegar. Espera, que estoy yendo al revés del ciclo. Wait, wait. Mira, freno de mano. No te lo vas a creer, eh. Pero... Ah, mierda. ¿Por qué se frena el puto coche, tío? No, pero que, ¿a dónde vas? Hijo de puta. Y Yu se ha puesto el coche en marcha antes de darle. ¡Oh! Mira, grietas. Se viene. De cabeza, ¿no? Sí, joder. Sí, de cabeza. Vale. ¿Hola? Adiós. Fue un placer conocerte. Ah, pues no te has muerto. No te has muerto. Vaya, yo me he volcado. Que es otra cosa. Yo por si acaso he saltado, digo, yo no muero contigo. Lo siento. No hay tantas cosas. Que juro que pensaba que esto era... Dios, se va a matar y no puede abrir otra vez el paracaídas, ¿sabes? Pero... Se puede aquí. Echa luego. Me pillo. Eh, una flor. Yo estoy hijo de puta, que me pillo, ¿sabes? ¡Eh! Espérate, me has abandonado. El perro en la gasolinera. Espérate, espérate un momento. ¿Puede ser verdad esto que pueda tener esto? Me pongo dentro del coche. Espérate. 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 Espérate, espérate. Yo, vaya. Yo lo que haga falta. Espérate, güey. ¿Pero por qué se ponen...? Me cago en mi puta madre. A ver. ¿Pero dónde vas? Que estoy aquí. Que sí que puedes, cabrón. No puede ser verdad. No, no puedo. No puedo saltar. No quiero saltar con esto. Ay, ¿pero dónde voy? Espérate, me cago en mi puta madre. Uy, uy, uy. Ya está, pues ya está. 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 Es mentir. Un escudo. ¿Quién ha dejado esto? Que ya lo pegan. No puedo cogerlo si soy un espectro. ¿No puedes cogerlo? A ver. Ah, sí puedo, sí. No, no puedo. ¿Cómo muera? Se me ha acabado. Menuda mierda. ¿Dónde hay más? Espérate, espérate, espérate. Espérate. No me has quitado. No me has quitado. Es que, no me iba a llorar. Se puede bailar. Madre mía, ven aquí. Toretto me llamaban. Venga. Mira, que yo también quiero transformarme. Ostras. Mira, aquí, ahí hay uno para ahí. El coche fantasma lo llamaban. ¿No será de estos GTA San Andreas de aquí, de coche? Sí. ¡Vamos! Ponte a bailar. ¿Puedes bailar? Este es el punto de juego de la historia. ¿Qué más puedes pedir? ¿Vale? ¿Qué es ir? ¿Un espectro? Conducir. Y bailar. Perfecto. ¿Por qué me ha bajado del coche si me quito el coche? Dios mío. Es que... No se te ve casi, eh. Te veo más. Cuando estoy en modo espectro, yo también. ¡Mira, mira! ¡Se me vienen los ojos! ¿Dónde está la gente, tío? En este juego de mierda. Ay, que me he caído. Es que es una mierda, tío. Ojalá pongan aquí, pero otro tipo de coche. Se viene. Se viene la cantidad, chaval. Me va a matar. No te va, te va. Hasta luego. Perfecto. Ah, ahora te quitas vida. Antes no te quitaban vida. Al menos porque... ¿Sabes? Yo tengo 54 de vida. Y tengo... Jotiquines de esto de aquí. Hola, buenas tardes. Vengo a aparcar. Sí, aparcadísimo. Lo que vienes es a robar en esta caja. Vale, perfecto. Recuerda dónde hemos aparcado. Sí, lo dices a la persona con mayor sentido de la orientación del mundo. Esto... Fuera. Este tabique, fuera. Esto no sirve. Escalera, tío. Esta escalera sobra. Aquí esta gente, tío. Marcha atrás, gente. Señora, puño. Vale. Todo controlado. No te preocupes. Yo no sé cómo he volcado, vale. Pero... Uh, si viene. Yo hago de todo, pero... Hostia, es verdad el castillo. Como mola. Es chulo, eh. Chulo, eh. Está guay. Vamos a ver. ¿Sabes? Nos ponemos a mirar el entorno en vez de ganar guay. Si, luego te dan ahí el típico disparo por la espalda. Como loco, acabo de pasar. Oye. Eh, un cofre. Eh, mierda, no he llegado. Mío. Qué guay. Eh, pues está guay. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no hay nadie. Tengo miedo. Qué susto mandado. Me cago en Dios. Arriba hay cosas. Ya. Ya. Y casi un tiro en tu cabeza también había sin querer. Suerte. Que no hay fuego, amigo. Antes sí. Ahora ya. Había. 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 Al principio del todo. No lo habrán quitado. Sí, sí. Lo habrán quitado por algo. Por gente como yo. Vamos a rapiñar. Cuar cuervos. Eh. Rapiñar ni hostias. Aquí hay, aquí hay un puto cofre. Estoy spiderman ahora. Estoy viendo hay otro cofre. Qué cofre, qué cofre. Lo veo. Hoy mierda. Mira, eres, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque eres tan cruel. Estas esperando a que me haces que para quitarmelo. Eso ya lo tengo, creo. ¡Oh! ¡Ah, mierda! Qué preocupado. Mira cómo me lo debo, mira, mira, mira. ¡Yam! Tenía 75, yo 51. Qué pena, bro. ¡Ey! ¿Quieres armar? Tengo esto. ¡No lo tengo! Me dice que no seas como yo. Me caga con Dios, qué susto, tío. Ya está, ¿no? Estamos en zona de peligro, ten cuidado, eh. Por eso es bueno. Por cilipollas. Mira, ¿ves eso azul que sale allí? En el 200, más o menos. Sí, el airdrop, ¿no? Vale, sí, ahí cae. Hay que cogerlo rápido, porque seguramente hay enemigos campeando como nosotros, ¿sabes? Si, lo que ellos están... Si, lo que ellos están... Y yo te cubro con el que tengo una sniper de estas, ¿sabes? Vale, vale. Ellos estarán campeando, pero bien, nosotros aquí en medio con esto. Ya que no se nota, ¿no? Que aquí haya enemigos. No se nota, ¿no? Aquí cae otro, aquí cae otro. No jodas. Me cago, Dios. Vale, voy, 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 voy. Que yo estaba yendo a cuenca, ¿sabes? Vale, vale, sí. Guay. Una partida y listo, tío. Va a ser. Joder. Te he puesto una puerta. Me dirás. Vale, entonces para hacer aquí la putada, lo que vamos a hacer es... No, no, no. Tú fuera, hijo de puta. Vale, mira. Vamos a hacerlo así. Se la va a quedar él, ¿eh? No, no, no. Se la va a quedar. No, ya puedes prepararla, ¿eh? Ahí puedes ver. Ahí está. Te estás a mi lado. Estoy justo... Pillándolo. Ah, vale. Arriba, bien, bien. Lo pillé. Me ha notado. Me ha notado. No tengo mierda, no quiero poder quitarme vida, vale, puedo cerrarlo Hardcore, creo que no tengo que quitarme vida. Pero tengo que ver si te va a matar. Vale, ya está. 50 a mi lado. ¿Te has quitado? 50 me quito de mi. Ahí, ahí, ahí. Ahí, yo me quedo aquí. En el fuerte. Se están viendo. Hay muchas, hay muchas. Ah, mira, están en nuestro, en nuestro castillo, este de mierda. Adiós. No sé si me ves. No, no, es que me haya matado. Es que me han pegado un chivazo en la cabeza. ¿Yo me quedo aquí? Yo súper egoísta, se lo voy a curarte a ti, ¿sabes? No puede ser verdad que llegues. No, 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 no. Eh, 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 eh. Ay, jes... Tu perros, tío. Estamos a morir, pero no pasa nada. Tengo un plan B. ¿Cuál es? ¡Levanta! Yo que sí. Vale, 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 venga, nos vamos de aquí. Qué coño una es, ¿no? Vamos a perder, pero por lo menos hemos hecho bastante misiones. Mira, esta gente, mira, mira, ven aquí, ven aquí. Esta gente, tío, que no comparte. ¿Tos menes? Hola, me llaman el poco tryhard. Sí, sí, a mí me gustaban, pero no sé, ahora prefiero los otros. Es que ya fallo suficiente como para que encima tenga el pindado, ¿sabes? Exacto. Gracias. 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 Gracias.